De morda, ponte un sonido doloroso, así olvidas las penas, así olvidas los dolores. Si tú sientes una pena, si tú sufres mis dolores, yo tengo una receta para que tú te mejores. De morda, ponte un cercuño doloroso, un gran lugar bien sabroso, que coge saltar y ahondar. De morda, ponte un cercuño doloroso, así olvidas las penas, así olvidas los dolores. Morda, ponte un cercuño doloroso, así olvidas las penas, así olvidas las penas, así olvidas las penas. Hay que buscar un ambiente que tenga salsa y sabor, en un lugar de sabroso, que tome el mundo caliente. Verás que con mi receta se cura toda mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!